El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 23 de septiembre, la iglesia recuerda a San Pío de Pietrelchina, presbítero, y a su vez, a San Andrés Fournette. San Andrés Fournette. Este fue el muchacho que cuando era estudiante firmaba en sus libros con esta frase. Andrés que nunca será, ni religioso ni sacerdote. Y Dios le hizo la jugada de hacerlo sacerdote y fundador de religiosas. Nació en Francia. En sus primeros años era rebelde y molestón. Y la única que en medio lo podía soportar era su propia madre. Pero esta santa mujer se propuso hacer de esa fierecilla un buen pastor, que salvara otras almas que estuvieran en dificultades. Su mamá era supremamente generosa con los pobres. Andrés la criticaba porque le parecía que ella daba demasiado. Y le decía que a los pobres había que darles las sobras únicamente. Ella le dijo un día, mira, vas a la mesa, echas en una bandeja las mejores frutas, los panes más grandes, y los traes y los regalas al pobre que está en la puerta pidiendo. Recuerda que lo que se dé al necesitado se le da a nuestro señor. Y que para el señor siempre se da lo mejor. En el momento que el muchacho no entendió la lección, pero más tarde hará de este consejo de su madre una ley para toda la vida. Los papás lo enviaron a un colegio a estudiar interno, pero Andrés era el promotor de todos los desórdenes. Parecía que tuviera cien pulgas debajo de la camisa. No era capaz de estarse quieto. Y al fin el rector como castigo lo hizo encerrar en un cuarto oscuro. Pero el inquieto estudiante se fugó de allí y se fue a la casa. Cuando su padre ya le iba a dar por ello un tremendo castigo, la mamá intercedió por él y obtuvo que se le perdonara el castigo, con tal de que volviera al colegio y se portara bien. Así lo prometió y así lo cumplió. En adelante su conducta fue excelente. Al comenzar sus estudios de filosofía, perdió el poco fervor que tenía. Se dedicó a una vida mundana y de continuos paseos y fiestas y bailes. Pero todo esto le dejaba un vacío inmenso en el alma y una insatisfacción completa y horrible. Sin consultar a ninguno de sus familiares, se entró en la vida militar. Pero cuando quiso visitar a su familia, ninguno le aceptó. Fue entonces cuando le recomendaron que se fuera a pasar unas semanas con un tío sacerdote, párroco, que tenía fama de santo. Y allí en compañía de este hombre de Dios, le llegó a Andrés el cambio total de su comportamiento y en su modo de pensar. Y se dedica a los estudios eclesiásticos, a la oración y a la meditación. Fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tío. Empezó a predicar y lo hacía con palabras muy elegantes y rebuscadas. Un día, al empezar el sermón, se le olvidó todo y tuvo que suspender. Su tío, el anciano párroco, le dijo, es que lo que buscas es lucirte y aparecer bien ante los demás. Y eso no le gusta a Dios. Debes predicar con más sencillez. Cambió entonces de momento y en adelante la gente comentaba. Antes el padre parecía como un sabio, pero nadie le entendía. Ahora habla como nosotros y su predicación nos vuelve mejores. Cuando ya lo nombraron párroco, Andrés se dedicó a vivir muy elegantemente, con lujosas comodidades en su casa cural. Más le interesaba aparecer como un señor muy importante que como un santo sacerdote. El padre un día no tenía que darle y el otro, observando esas mesas también vestidas, le dijo. Y esto que es, mirándolo fijamente, le dijo. Padre Andrés, usted vive más como un rico que como un pobre que lo manda a Cristo. En 1789 estalló la terrible Revolución Francesa, que asesinó a miles de católicos y persiguió sin compasión a todos los sacerdotes. Este sacerdote tuvo que esconderse y los guardias de la revolución lo buscaban por todas partes. Un día cuando estaba escondido en un armario de una familia, al oír que los perseguidores amenazaban a los demás de la casa, salió y se les presentó a los militares. Y estos quedaron tan impresionados ante su venerable presencia, que se fueron y no se lo llevaron preso. El padre Andrés se disfrazó de labrador y se fue a vivir en una finca de una señora muy católica. Pero un día llegaron allá unos enviados del gobierno en busca de él para llevárselo y matarlo. La señora y Andrés estaban charlando junto a la chimenea, cuando de repente llegaron y preguntaron por el sacerdote. La dama, sin más ni más, le dio una cachetada al padre diciéndole, vayas inmediatamente a hacer sus oficios y deje de estar por aquí sin hacer nada. Los militares creyeron que era un servicial de la casa y no lo siguieron. Y así él pudo salir huyendo. Después decía por burla, fue lo mejor que usted podía hacer, si no, me habrían descubierto. Después tuvo que salir huyendo hacia España y allá estuvo cinco años. Tuvo la suerte de encontrar una mujer con grandes cualidades para la vida religiosa, a Santa Isabel, y con ella fundó la Comunidad de Hermanas de la Santa Cruz. El 13 de mayo de 1834 pasó a gozar de la paz del Señor. Para nosotros la vida de San Andrés es un ejemplo de cómo, aunque nuestros primeros años no hayamos sido muy fervorosos, si tenemos buena voluntad y deseo de tener contento a Dios, podremos avanzar notablemente hacia la santidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!